Bienvenidos al episodio número 15. El día de hoy voy a hablar de la septuagésima pero simplemente sencillamente voy a leer del misal 1962 de Angelus Press y del misal en inglés Fadella Sands, pero no voy a leer en inglés. Traducí la descripción que da de la temporada de septuagésima. Comenzamos. Comenzamos con la descripción de la temporada en el misal de 1962 de Angelus Press. En el ciclo de Navidad se celebra el misterio de la encarnación. En el ciclo de Pascua se celebra el misterio de la redención y tienen las siguientes subdivisiones. Número 1. Tiempo de cuaresma. Número 2. Tiempo pascual. Número 3. Tiempo después de Pentecostés. Número 1. Tiempo de cuaresma. Percedido por tres domingos de septuagésima, de sextuagésima y de cuincuagésima, el tiempo de cuaresma se inicia con el miércoles de ceniza y termina con la muerte de Jesucristo en la Semana Santa. La pelea entre Nuestro Señor y Satanás termina con la victoria del Salvador en el tiempo pascual. Durante el periodo que se ve, desde septuagésima hasta el miércoles de ceniza, la liturgia no nos habla más de nuestra grandeza, sino que contempla las miserias de la humanidad caída, las consecuencias fatales del pecado original y el sacrificio que Dios le pidió al fiel Melquisedec, símbolo del sacrificio que trajo Jesús para toda la humanidad. Para este periodo también nos preparamos mediante el ayuno y la penitencia que nos trae el tiempo cuaresmal. Ese tiempo bien puede ser resumido con las palabras del prefacio de cuaresma, que por el ayuno corporal domas nuestras pasiones, elevas la mente, nos das la virtud y el premio. Nuestras almas son esclavas del demonio, del mundo y de la carne. Jesús no vino al mundo para ser coronado como rey de los judíos, sino para rescatarnos de esta triple esclavitud y restaurarnos la vida divina que habíamos perdido. El tiempo de cuaresma termina con el tiempo de pasión, desde el domingo de pasión hasta pascua. El yudícame y el gloria patri se suprimen, porque ambos evocan sentimientos de alegría. La liturgia conmemora los dolorosos acontecimientos de la última semana de la vida mortal de Jesús, en el atardecer del Jueves Santo. Él comió la última cena con sus apóstoles y al día siguiente fue crucificado en el Calvario. Por el leño fuimos esclavizados y por la Santa Cruz fuimos liberados. El fruto del árbol nos sedujo. El Hijo de Dios nos rescató. La batalla entre Nuestro Señor y Satanás termina con la aparente victoria del demonio en el Viernes Santo. Los sacerdotes se atavían con ornamentos de luto y la iglesia entera emana un aspecto de tristeza. Pero por medio de su sacrificio, el Hijo de Dios triunfa y emerge gloriosamente del sepulcro en la mañana del domingo de Pascua. Ahora seguimos con el texto del misal de Father Lassans. Este texto, como mencioné al inicio, está originalmente en inglés, pero yo hice la traducción porque me pareció un texto hermoso. El uso oriental consideraba los sábados y domingos como días festivos y por ende no se contaba en los días oficiales de la cuaresma. Para poder completar los 40 días en total, los griegos anticipaban la temporada penitencial por unas semanas. De este domingo en adelante se abstenían de comer carne. Para los latinos se le agrandaban solamente cuatro días a los 40 y se empezaba la cuaresma el miércoles de ceniza. Los más devotos pedían más y entonces el Papa San Gregorio Magno añadió un ciclo de tres semanas en preparación para la cuaresma. A esos domingos se les estableció estaciones en San Lorenzo, San Pablo y San Pedro para comenzar la cuaresma en anticipación bajo el patronato de los tres santos patrones de la ciudad eterna. Desde este domingo hasta el Jueves Santo, el Gloria in Excelsis es omitido. La colecta, que va inmediatamente antes del Quirie, representa entonces la manera normal y ordinaria de la atletanía usada en la liturgia antigua de la misa y el santo oficio. El fruto de la meditación del día de hoy en la epístola de San Pablo y la parábola de los trabajadores en el viñedo es la incertidumbre de la salvación eterna. No es suficiente haber sido bautizados y llamados a una santa vida. Es necesario laborar arduamente en imitación a los electos, que son pocos, los santos y los mártires. Y bueno, esos fueron los textos del Ángelus Pérez del Misal en Español y del Fábio de la Sanz, que originalmente estaba escrito en inglés y traducido por mí al español. Para dar un poco de comentario sobre esto, me parece increíble que vemos la temporada de la septuagésima fue instituida formalmente por San Gregorio Magno. Ahora, antiguamente la iglesia se preocupaba para que los devotos no hicieran mortificaciones de más. Pero hoy en día la iglesia ni siquiera se preocupa de que la gente ayune en los días que sí son obligatorios, canónicamente, que son el miércoles de ceniza y el viernes santo. Ya el ayuno se ha perdido completamente, la mortificación se ha perdido completamente de la tradición moderna de la iglesia y es algo que tenemos que recuperar. Entonces, no podemos dejar de tomar acción en contra de esto, de habernos quitado una tradición que viene de San Gregorio Magno en la iglesia romana. Entre más lo pienso, pues nuestros bisabuelos, tatarabuelos, etcétera, etcétera, habían mantenido esa tradición hasta que llegó el espíritu demónico del concilio Vaticano II. No podemos quedarnos callados, hay que hacer mortificación porque si la iglesia nos enseña que la mortificación es necesaria para la salvación eterna, ¿qué más podemos hacer? que prepararnos para la cuaresma. No puede haber algo mejor para nuestro alma que prepararnos para una ardua temporada en la liturgia de la iglesia y con mucha alegría, claro, pero con una preparación solemne llegar preparados y listos para la cuaresma. Si les gustó el programa de hoy, por favor den like, suscríbanse al canal y compartan. Mi nombre es Alberto, viva Cristo Rey y Ave María. Gracias. 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 Gracias.